Música Como si la vida se hubiese ensañado con ella, de golpe sufrió un ACV y luego las inesperadas muertes de su padre y de su hermano. Logró salvar su vida y sobreponerse a ese inmenso dolor y volvió a brillar. Hoy en Dímelo Tú, un ejemplo, Verónica Perdomo. Bienvenida Verónica Perdomo, gracias por estar con nosotros. La verdad que me da mucho placer conocerte. Bueno, lo mismo. Hace tiempo que quería conocerte. No, yo quería estar en este programa porque me encanta. Ay, gracias. No, no, de verdad hay un montón de gente cuando dije, cuando yo le conté que voy a estar acá, me dicen, ay no, es lo más buenísimo, así que estoy re contenta. O sea, mis amigos, digo, te dan el agua. Bueno, gracias. No, no, de verdad. Buenísimo. Para nosotros es un honor tenerte. Mira, en tu vida, acá vemos un poco, tratamos de enfocar en los valores y en cómo es la persona y cómo ha sido su vida. Entonces, pensando un poco en tu vida y leyendo acerca de lo que te fue pasando, tenés un quiebre muy marcado, ¿no? Antes y después de este accidente que tuviste y de este problema de salud. ¿Cómo eras vos cuando eras chica? ¿Cómo era el antes? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo era Verónica? ¿Qué sueños tenía? Bueno, cuando era chiquita yo me encantaba bailar. ¿Ah, sí? Así que, y eso de decir, nada, yo quería bailar y yo soy de Quilmes, de realidad de Bosques, que es más a la Plata. Sí, cerca de la Plata. Más entre Quilmes, claro. Y ahí no había, y había una vecina. No había un lugar a donde aprender a bailar. Claro. Bueno, yo no sabía. Entonces, mi amiga, una amiga de las dos cuadras de mi casa, ella bailaba, iba a baile y yo quería. Y no ella, ella no me decía dónde era. Ah, era, y retenía la información. Claro, entonces ahí, y ahí tenía más o menos seis años, me fui atrás de ella y fui a la, hablé con la profesora, le dije yo quiero bailar, no sé qué. Y la profesora me dijo, bueno, pero tenés que llamar a tu mamá, no sé qué. Bueno, yo pongo a mi mamá, pero quiero hacer eso. Y digo, desde chiquita tuve. Qué increíble, qué decidida. Sí, quería eso. Pero después cuando empecé a crecer y todo. ¿Y te llevó tu mamá? Sí, mi mamá vino. Sí, aparte creo que... La volví loca. O vamos a ver si hacemos clases o, pobre, pobre mi madre, pero sí. No, sí, bueno, bailé siempre. Y después sí, más grande que empecé a hacer teatro, porque, tipo, me digo, no, quiero más teatro. Entonces empecé a estudiar teatro. Sí, pero siempre el baile estuvo algo bueno. Fue más importante. Es que siempre, nada, y bailaba cualquier cosa, cualquier ritmo a mí me gustaba. Y tenés facilidad. Y desde chiquita empecé a bailar, entonces, a ver, no sé si me salía bien, pero sí disfrutaba mucho con eso. Y después sí, tenía que estudiar, porque soy muy así, soy una persona que me decís, tenés que hacer esto, yo lo hago así. Sí, sos responsable. Y aparte, demasiado capaz. ¿Sos exigente? Sí, mucho. Entonces, claro, dije, está todo bien con el aire, el teatro, el baile, todo, pero tenés que estudiar algo. Y estudié, soy profesora de sordos, que también me encanta. Y trabajaba con pacientes. Trabajabas con chicos sordos, sí. Sí, sordos. Y por lo que me da mi trabajo era hablar, que ellos puedan hablar. Entonces, nada, fue lo loco para mí. Qué loco, ¿no? Porque mis pacientes, yo les decía, bueno, esto es una copa, se dice copa, y se escribe copa. Y es mi trabajo. Y todo el accidente, después de la CV, yo no sabía ni siquiera decir cómo se decía copa. Y me fui, o sea, quedé como atrás, o sea, no atrás. Yo era profesora. Usted hay que aprender. Y soy una, no sé. Una alumna. No sé, claro. Pasaste a ser una alumna, una persona que necesitaba de alguien que te enseñara a hablar luego. Pero es que era... Pero lo lograste. Sí, pero era el, no sé cómo se dice, el... Como... O sea, hay chistes con eso. Lo más, tipo, lo que vos sabés, lo más sabés, no lo pudiste hacer. Y fue difícil para mí porque yo dije cuando estaba en silla de ruedas y cuando ya empecé a recuperar, no sé, yo estuve como tres meses con tracotomía. Entonces, yo dije, bueno, cuando me sale en silla de ruedas y yo dije, bueno, cuando me salen esto, voy a hablar. Entonces ya está, por lo menos voy a tener mi título. Entonces ya no voy a hacer desfiles, ni voy a poder bailar. Y voy a poder trabajar de esto, de esto que estudié toda la vida. Pero voy a hacer, total. Eso pensabas cuando estabas enferma y cuando ya después recuperada la conciencia. Ya estaba, ya podía caminar, no sé, pero ya, ya supuestamente, cuando vos tenés tracotomía, no sentís ningún, no podés hacer ningún sonido. Pero yo tampoco no sabía que después no iba a poder hablar. Entonces, bueno, qué bueno haber estudiado antes porque ahora por lo menos voy a tener un trabajo. De todas maneras te sirvió seguramente para la recuperación, conocer algunas cosas del aprendizaje. Eso dice mi fonaudióloga. Dice que, dice eso, que fonaudióloga. Sí, que ya sabía que es un verbo, que es un artículo, pero volver de vuelta de cero. ¿Cómo fue el momento en que tuviste este ACV y por qué sucedió? ¿Qué razones vos le pusiste recién? Después, digo. Para, a ver, yo creo que el ACV tú, yo tuve, fue mucho por el estrés. Por el estrés. Y yo en ese momento, en ese momento estaba muy triste. Estaba, pensaba, pensaba que no podía, no me aguantaba de mí. O sea, iba, venía, todo estaba preocupado. Yo estaba muy preocupada por mañana. Sí. O sea. Estabas preocupada por mañana, por lo que iba a pasar mañana. Claro, como yo decía, bueno, yo tenía una, trabajar en un programa de Impacto 9. Estaba como conductora. De Impacto 9 con Chiche Helblum. Claro. Entonces, ahí decía, bueno, pero ya tengo que estudiar otra cosa porque el cuerpo no te va a dar. Entonces, ya tenés que estudiar algo. ¿Cómo no te va a dar ese cuerpo tan lindo? Pero, bueno, es lo que digo, que nosotros a veces nos ponemos o nos preocupamos de cosas que no tienen sentido. Nosotros todos. Claro, o las mujeres o los hombres. Uy, yo soy vieja, portada, una parada, una novia nueva. O, ay, no, no sé. Digo, al final ahora digo, bueno, pues estaba estudiando, estaba estudiando locución. Y nada, y es como también, vos sabés que la tele es ahora. ¿En el ICER? No, en otro, ay, no sé cómo se llama. Bueno, no importa. Estabas estudiando locución porque querías mejorar. Querías, claro. Querías, digamos, seguir exigiéndote para avanzar y que no se basara todo en tu belleza. Claro, claro. Entonces, nada, y trabajaba en Chile. Me habían dicho, bueno, si me dan esta oportunidad, ir a Chile, vamos a Chile. Y estabas como lo haga. Y estabas triste. Y muy triste porque había peleado con mi marido. Y de repente pasó. Claro, y las pastillas anticonceptivas fueron el detonante. Las pastillas anticonceptivas fueron... Sí, porque... ¿Quién te lo dijo eso? No, los médicos. Ah, los médicos. Sí, igual está el escrito. Tiene que ver también mucho el estrés y el estar triste. O sea, yo ahora que tengo mucha gente que conozco, que hablo, que tuvieron un ACV, es mucho que ver el corazón. O sea, esta cosa de que estás... Por algo estás... Por algo se explotó la cabeza. O sea, si realmente algo tenés que tener, o sea, seguramente... Es un conjunto de cosas que se dan en un momento. No, es que viste que hay gente que fuma todo el tiempo y nunca le pasa nada. Y hay otra persona que está al lado, tuvo un cáncer para los pulmones y nunca fumó. Claro. Algo de eso que no sabemos el universo, Dios, lo que sea, te lo manda. Y después de esto que te pasó, ¿para vos qué es lo más importante ahora? ¿Cambiaron tus prioridades? Porque me decías, uno se preocupa por cosas que la verdad no tienen sentido. ¿Qué cosas no te preocupan más? ¿Y qué cosas pones en valor ahora? Después de... Además de todo el trabajo que hiciste para recuperarte y de lograrlo, ¿no? Sí. De esa forma. Yo creo que esto, yo antes iba re rápido, rápido, rápido. Y ahora disfruto. Pero yo no sé cómo les puedo contar a la gente. Ahora es el momento más importante. Pero ese, estar con vos, mirarte los ojos, conectarte con el lugar, las cosas acá. O sea, yo ya miré, ya sé todas las cosas que hay. O sea, es como que estoy acá y estoy disfrutando... Del momento. Como sé que mañana, capaz me voy acá y yo me muero. Pero no es, ah, bueno, Dabrónica, si a alguien nos vamos a morir. No, no, yo tengo... Estoy segura. Tenés la certeza. Que mañana no vamos a estar. Tenés la certeza. Claro. Tenés la certeza de que eso puede pasar porque te pasó, tuviste al borde de la muerte. Total, total. Y también no tengo miedo a la muerte. No es que digo, uy, sí. Digo, yo cuando estaba en coma también me cambió la vida, como un sueño que tuve. Sí. Que me vi muerta y eso. Esas cosas... ¿Nos vas a contar eso después del corte? ¿Vas a decir? Sí, dale. ¿Cómo fue eso que sentiste cuando estabas en coma? Porque es interesante para escucharlo. Son experiencias que no todos tenemos. Y nos ayuda a nosotros a creer quizás que hay que valorar más el presente, que hay que valorar cada cosa que uno hace y no estar siempre pensando a lo loco, a dónde vamos. Enseguida volvemos con Verónica Perdomo. Bueno, recién Verónica, de esa sensación que tuviste cuando estabas en coma. Estuviste un mes en coma farmacológico. ¿Y cómo fue eso que viviste durante el coma? Bueno, yo además del ACV, tuve un trombosis de los pulmones. Y entonces ahí fui casi a morir. Y bueno, en este momento, nada, tuve un sueño. Sí. En realidad mi sueño era que me miro muerta y yo digo, ay, qué bueno, voy a dormir, qué bueno, voy a dormir. En dos minutos me despertaban a las piñas, pero mal, 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 pero después en un minuto de vuelta otra vez. ¿Te ibas? Y yo digo, casi, ay, voy a dormir, qué lindo, qué bueno, voy a dormir. Y estaba al lado mío un tío que se llamaba Cándido, que se llamaba Cándido. Y me decía así solamente. Te acariciaba. Después el sueño es mucho más largo, pero terminó que una señora, no, que una chica me, me fui a un teatro, es muy largo, ¿no? Pero cuando yo se iba, una señora me puso una, un color, no, un, bueno, algo para no, no sé. Un telón. Sí, más o menos, y no me dejó ver, no podía ver más. Entonces yo digo, no, pero yo quiero ver, ¿por qué no me dejan ver? O sea, digo, bueno, se olvidaron de mí, pero van a volver por mí. Y en este momento en mis sueños estaba muy cansada, así que me senté y ahí otra vez empiezan las piñas. Digo, y después de cuando ya me recuperé y todo, le contaba, yo le digo, ¿por qué me pegaban? O sea, ¿por qué? Yo y mis amigos y todo, ¿por qué me pegaban? Y ahí me dijeron, mirá, cuando tú estés teniendo los tromboceles en los pulmones, para volverte... Para que vuelvas a la vida. Claro, te mataban, muchos peñas por los pulmones, no estaban dando. Bueno, y esas cosas entre la mide y la muerte, es donde yo digo, estaba en coma tan... Me pusieron en coma, o sea, muchas drogas. Claro, farmacológicos, sí, inducido. Pero tanto bajo a mí, que a mí me ponían hielo para que no haga nada del cerebro. Y ahí, yo tuve ese sueño de que ahí me pegaba. Yo digo, te dicen, estás en coma y no te acordás nada. Fue como una sensación de que estabas entre la vida y la muerte, y que bueno, por ahí un ser querido tuyo te buscaba para irse, pero te trajeron. Total. Volviste, no era el momento. Y fue literal para mí que yo dije, bueno, se olvidaron de mí, pero van a volver por mí. Sabías que iban a volver por vos. O sea, te juro. Y hoy me cambió la vida también. Y hoy también volviste a brillar, porque trabajás en este programa tan mediático, bailando por un sueño. Y sentís ahí mucha presión, sentís que es mucha exigencia, estás contenta con estar tan expuesta, con que tus intimidades se sepan. ¿Cómo te sentís en ese espacio? Es como, me dio la sensación que estoy como de vuelta, no sé de vuelta, o empiezo de vuelta a vivir. Te reís de todo eso. Yo estoy acá, yo disfruto todo. Obviamente cuando veo el teléfono o cuando me dicen cosas feas, pero digo, bueno, es parte de esto. Claro, y si vos querés jugar, tenés que saber cómo tenés que jugar. O sea, inteligente. Y sí, si vas a pensar que es todo de verdad. Claro. Claro, se juega un poco un teatro ahí y se juega con las cualidades de cada uno. Yo creo que sí. ¿Vos crees que sí? Yo creo que sí, yo creo que en realidad. Que no se pelean en serio. No, no, parece así, capaz sí, pero yo no me puedo poner, si a mí me dicen que, no sé, que yo soy mala. No sé por decir algo. Yo no voy a saber que ellos me van a decir de verdad eso. A veces dicen, bueno, sí, sos mala. No sé, yo la verdad tengo una coraza. A vos te importa estar ahí en el certamen, bailar, que es un trabajo. Para mí la verdad fue un trabajo. O sea, yo no podía, no pensé en casi nada. Empecé a vender ropa, porque yo, bueno, sí o sí para mi cabeza tenía que trabajar. Para sentirte bien. Claro. Después de un año de estar en mi casa, todo el tiempo en mi casa. Recuperándote, ¿no? Claro. Un año entero estuviste en tu casa después de salvarte. Sí, o sea, salía siempre con alguien, podía ir todo, pero sí o sí estaba con alguien. Y la primera vez que me fui sola en un colectivo, lloré. O sea, esas cosas de salir, terminar el colectivo y estar en Córdoba, la gente iba rápido, no sé qué. Y yo, con miedo de, ay, la gente, los autos. Es como volver de vuelta. Entonces... Como volver a aprender todo. Todo. Y por eso digo, Continelli... Y además valorar, ¿no? Eso de poder subirte a un colectivo y salir sola, que uno lo hace tan naturalmente. Total, total. Continelli me decías... No, y con Continelli me pasó esto, que digo, tengo esta oportunidad. ¿Cómo no lo voy a contar a la gente que, mirá, las cosas son, pasan a veces muy malas. Pero si vos le das para adelante y le pones mucha fuerza, pero mucha fuerza, las cosas se pueden. Salís. Porque además después también, encima tuviste como la muerte de tu padre y la muerte de tu hermano. Eso fue mucho más fuerte todavía, porque haber salido de ahí, tu padre, además de haberte acompañado durante todo el tiempo y toda tu recuperación y que haya sucedido eso, debe haber sido difícil, ¿no? Es que yo siempre cuento que si lo que pasó fue la CV solamente conmigo, yo me la aguanto sola, me la aguanto, no importa. El tema es que, de verdad, dos meses y medio internada, ya me estaba por el alta, mi papá se murió y yo era re... Muy pegada a tu padre. ¿Qué cosas te enseñó tu papá? Ah, todo, todo, todo. Mi papá pintaba. ¿Ah, sí? Entonces, íbamos, yo disfruté mucho de mi papá, pero... Qué bueno. Por eso también digo, también... ¿Te quedás con eso? Ah, yo era muy amigo y, tipo, íbamos a exposiciones, las charlas que hicimos con papá, éramos... ¿Charlas que tenían? Sí. Mi papá no era hablar mucho, pero no íbamos a hablar. Se querían mucho. No, no, claro, pero digo, sí, charlábamos o no sé, no. Y nada, la vista en la vida, digo... ¿Era un artista tu papá? Sí, también. Digo, también hacía tu trabajo, que era computadora y esas cosas. Pero, nada, lo más importante es el amor. O sea, nuestra familia era siempre de amor. Nada, cuatro hijos, o sea, se me rayó y un hermano y dos hermanas. Y también creo que si, para mi familia y todo, si papá se moría de un día a otro día, rápido, nosotras no íbamos a entender nada de la vida. Y el ACV hizo tanto mal, claro, estar un mes en coma, que ya nadie, ya mañana se muere, no, ahora sí, no sé qué. Los movilizó tanto a todos como a familia. Entendimos que la vida y la muerte es así. Entonces, yo y mis hermanas están, nada, disfrutando y pasarle bien. También, aprendieron también. Yo creo que sí. Con tu experiencia y, bueno, con... Bueno, igual, igual no puedo entender nada, ni no entiendo todavía, y no sé, el tema de mi hermano, porque, nada, todos sabemos que los papás se van, pero un hermano no. Y eso sí es lo que, eso sí, nunca voy a entender. Pero, como vos decís, estamos todos ahí, en ese hilo que puede pasar para un lado o para el otro, en esa pelea, esa lucha que te pegan trompadas para salir afuera o seguir para otro. ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Y eso te ayudó? En realidad, no Dios, o sea, Dios yo creo que sí también, creo en Dios todo, pero creo en el universo y la fuerza y la paz. No sé, como, nada, yo sé, y la verdad que el sueño me cambió porque, nada, los extraño a mi hermano y mi papá, pero todos los días y, tipo, pero sé que en algún momento... Que están cerca. Que están bien, y ahora están bien y están acá al lado, entonces, nada, es terrible porque, nada... Y por ahí ahora también tenés ganas de ser mamá o de tener un chiquito. Me encantaría. De dar todo ese amor y todo ese aprendizaje que hiciste. Sí, me encantaría. Sí, ¿no? Sí, me re encantaría. Bueno, ojalá se dé. Te felicito y la verdad que tu superación nos enseña a todos. Y esto que decís también nos enseña, ¿no? Saber que en cualquier momento nos podemos ir, entonces que hay que vivir... Hay que disfrutar, claro. Hay que vivir bien cada cosa que vivimos. Claro, eso. ¿Podemos escribir un deseo para brindar por él? Claro que sí, lo tengo más que claro. Los días raros son muchos. Amor. Y los días buenos, raros. Mucho amor. Porque yo antes... Amor y mucho amor. ¿Antes? Porque antes, cuando brindaba, decía, gran salud, 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 salud. Ahora decís amor. Y ahora, digo, porque la salud se te puede romper. El trabajo puede cambiar o no, pero si no tenés amor, no tenés nada. Pero de verdad que nada. Yo lo digo porque yo no estuve bien con la salud. Y mis amigos, mi familia... Te sacaron adelante. Estuvieron. Y la verdad que para mí, para poder recuperarse o por la vida, nada. Es lo más importante. Brindemos por el amor. Entonces, que no nos olvidemos de eso. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Anteojos de mi marca, un regalito. ¡Ay, genial! Una botella de vino, bodegas del fin del mundo. Y para tu pelo tan lindo, tan hermoso, productos Kerastase. Buenísimo. Muchísimas gracias por haber venido, Verenita. Gracias. Y aunque no haya una razón, todos a sus puestos. La vida puede que no se ponga mucho mejor que esto. Por una vez que no duele todo el mundo a borrar. Que la pena cante hoy en oídos sordos. Que la pena cante hoy en oídos sordos.